Amigos, hoy les voy a enseñar cómo preparar un caldo de gallina sin necesidad de una chica. Primero, vamos a partir el pollo a la mitad. Luego le partimos su madre. Lo despedaciamos por la mitad. ¡Fátima, ayúdame! ¿Qué querés? Ayúdame a partir el pollo, ¿no puedo cortarlo? Pero si yo no puedo partir el pollo, ¿yo voy a comer bien? Te voy a llegar solo porque tengo hambre, vos. ¡Nope! ¡Nope! Muchachos, ¿y ustedes en dónde aprendieron a cortar pollo? He escribido un tutorial en YouTube, ¿cómo se hace? A ver, quiero ver el video. Ah, sí, aquí está. ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a un tutorial. Hoy les voy a enseñar cómo partir pollo con una navaja. Tienes que tener un pollo amarillo. Y tienes que tener una olla. Y solo con estos trucos no necesitarás de una mujer que esté contigo. Pincha el pollo para que le entre el calor, para que sí se pueda coser. Y ya. Salieron los pedazos mágicos. ¡Guau, Pedrito! Y así es como se prepara el pollo. Yo por eso aprendí de ese señor. Este señor sí es un crack. Y llenamos la olla con un baño de agua. Y colocamos la olla en la estufa. Echamos los pedazos de pollo al agua hirviendo. Despacio. Una por una. Y luego le damos un poquito de sal. Y lo dejamos por 20 minutos. Y luego vamos por las verduras. Necesitamos un whisky. Una zanahoria. Unas papas. Necesitamos una tabla. Y picamos la verdura. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Continuamos con la receta. Primero la zanahoria. Y luego... Echamos las papas. Porque las papas se cocen luego, ¿eh? ¡Ay, puchica! Y le echamos hierba buena. Hierba mala o no. Hierba buena. Y le echamos gallina criolla. También le echamos un consomé de pollo. ¡Vamos a comer que ya está la comida! ¡Vamos a comer que ya está la comida! ¡Vamos a comer que ya está la comida! Muy bien, jóvenes. Aquí finalizamos nuestra receta. Preparando un caldo muy exquisito. Me pueden contratar para prepararles un caldo bien chingón. ¿Cómo que está cruda la comida? ¿Cómo que está cruda? Pues a esto le falta sal. ¿Cómo que le falta? Esperen. ¡No cállense!